Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Variedades Carol TV, soy Adri Muñoz y hoy estaré con ustedes haciendo una preciosa pulsera en Indian Glass cuyo código es el 21046, lo pueden comprar en nuestra página www.variedadescarol.net Los requerimientos para este kit son los siguientes, bola fantasía, herraje círculo resinado, Indian Glass 6 milímetros blue zircon y nylon por metros. Bueno, aquí tenemos en nuestra tabla de diseño un prearmado de la pulsera, esta tabla es importante porque podemos armar el producto, podemos tener medidas, podemos acomodar todos los materiales sin que se caigan y tener control acerca del producto que vamos a hacer. También es importante esta herramienta de trabajo que se llama un beat stopper, cual es su función, hago presión, se abre y ahí ensarto el nylon, suelto y el queda. ¿Para qué se hace? Para tener control de las piedras y que no se caigan. Entonces empezamos a ensartar. Cuando ya termino de ensartar, paso el nylon por el aro del dije y me devuelvo. ¿Por qué me devuelvo? Para que la pulsera quede más firme, quede con doble nylon y para que no se vea el nudo precisamente aquí donde va el oro, en la parte de adelante, sino que el nudo quede atrás. Cuando a ustedes se les dificulte, eso es un pequeño truco, se les dificulte pasar el nylon dos veces por un mismo orificio, templo, templan el nylon, apretan la piedra y el nylon pasa suave. Cuando uno no lo hace, es más complicado. Si yo lo estiro, pasa más rápido. Ya terminé de pasar el nylon y ahora haremos el mismo procedimiento al otro lado. Aquí ya lo tengo listo. Entonces voy a pasar el nylon y me voy a devolver. Ya quedó ensartada la pulsera doble. Ahora lo único que hago es el nudo tradicional. Para rematar este nudo podemos utilizar o el pegante o un poquito de candela. Como ustedes gusten, igual va a estar bien. Yo lo voy a hacer con un poquito de pegante. Pero solo un poco porque si no, se puede tostar el nylon y se puede reventar. Y corto el resto. Y corto el resto. De esta manera queda elaborada la pulsera. Quiero que observen cómo queda puesto. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Nuestros materiales se encuentran en la página www.variedadescarol.net Hasta una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande. ¡Fzącá! El Dato y por el Primero Los Mamacos Los Mamacos Los Mamacos Los Todos Los